¿Ah? De mierda, de un idioma de mierda ¡No grabe mierda, no grabe! ¿A mí me vas a grabar narizón de mierda? Yo grabo a la gente que quiere, pues, ¿por qué te esconde, güey? Señora, para dar un chaburito, ¿cómo se llama usted? ¿Tu nombre, señora? Pedro A Gloria Victoria A Victoria Un saludo para la señora Victoria de parte de Cachay, que se la va Cachay Eso, grábelo y lo cuelgue en la red Qué rico que la gente haya venido con la única finalidad de reírse, porque la verdad de las cosas, hermano, las cosas en el Perú están bravas. Puta, tú vas por ahí, te asaltan, no, no estamos libres de nada, la delincuencia está por todos los sitios. En el Perú el 30% de peruanos tienen que ser asaltadas, y el 70% son asaltantes. Yo como artista, yo estoy pasando los meses de peruanos. Te lo juro, si mi mujer se va con otro, yo me voy con ellos. Ayer le dije a mi mujer para hacer el amor, que estaba curando 100 solos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Grande capo. Grande homo. Grande homosexual. El humor nace de los defectos humanos, ¿no? Yo respeto bastante a la mujer porque la mujer no gana en todo. Por la culpa de la mujer, también nosotros pagamos la consecuencia. Zeba lo hizo pecar a Adán, y por la culpa de ella, lo hizo comer a manzana prohibida, y por eso todos los hombres tenemos una manzana acá. alicina si se hubiera tragado una papaya como bien la bandería la bandería mi hermano aló hola manuel ya sabemos que eres gay acá está como dijito su mamá está con otro papá bebé 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo hoy día tenía un contrato en Miami Jajajá mierda, no me puedo ir a Miami No le gustaría que Cachay triunfe en Miami Aunque siga filmando películas de terror, que mierda ¿Cómo ha ido el negocio, señora? Se va a dar, ¿no? Ahora te las vas a tragar Mañana hacemos la última función, mañana me quedo, ¿ya? Dijita, siéntate, como si tuviera bonito cuerpo Tanto llego todo desordenado ¡Cállate hoy! ¡Cállate hoy! ¡Bish! ¡Bish! ¡Bia, bia! ¡Baya, vaya, vaya! ¡Baya! Vamos a pedirle un favor, ¿cómo le gusta el chiste a usted, miguita? Sanito, picante ¿Ah? Sanito, ya le voy a contar un chiste sano para usted, ¿ya? Sanito, había un perrito que tenía su patita de borrador, el perrito se rascó y se borró Sanito, picante Un mosquito va a una farmacia Señor, me vende un condón ¿Cómo? ¿Usted un mosquito? Sí, por si la mosca Hay chistes que son dobles sentidos, los chivoros no me van a dar cuenta Una señora pone un aviso en el periódico Necesito un hombre que nunca me pegue, que nunca se vaya de la casa Y que sea un tigre en la cama Al otro día suena el tigre Abre la puerta, era un hueón de este tamaño No tenía brazos, no tenía piernas Señor, ¿qué desea? Le dice el señor, ven por el aviso del periódico Pero usted reúne las condiciones Eh, necesito un hombre que nunca le pegue Yo no tengo brazos, ¿cómo le voy a pegar? Que nunca se vaya de la casa Yo no tengo piernas, ¿cómo mierda me voy a ir? Oiga, ¿y cómo anda el aparato sexual? Ay, ¿usted cree que con qué le toca el siembre? Hay gente que no la ha agarrado, mire el otro huevón Múntate el chiste ¿Cómo te gusta el chiste, hermano? Sanito, picante ¿Sano o picante? Agárrate un ají Una rama, no vas a llegar a tu casa Chola, méteme el ají Hoy en día, por ejemplo Le voy a hacer algo increíble ¿Quién tiene una monedita? Una monedita que me preste Una moneda cualquiera Mira, le voy a enseñar que las manos son más rápidas que la vista Miren las manos como las voy quebrando ¿Ve? Ahí está Así no, ahí ¿Te gustaría prender? Agarra un martillo todos los días Esos perros, por favor Los perros, señora, los perros ¿Cómo le gusta el chiste a usted, amiga? Sanito, picante ¿Qué? Los perros, por favor, señora Son los dueños del circo Pero mira, desordenados No les interesa nada Como ya vendieron sus manzanas Sus cosas Ya, señora Tengo que trabajar, por favor Gloria Gracias Mira, sin vergüenza Te vamos a denunciar Pero sí Que afino A ver, a ti te voy a colgar de arriba Así colgamos a las cholas toscas Porque tú no sabes en qué te vas a reencarnar, ¿verdad? Por ejemplo, yo respeto bastante a la mujer Porque la mujer no gana en todo Hasta cuando se quieren tirar un gasecito No es como el hombre El hombre cochino Hay gente que sube a los micros y tira unos pegos Y al que va durmiendo lo dispierte Pero los más venenosos son esos que salen sin sonido Yo prefiero que suenen porque te avisan Tú quieres verte qué potos salieron Pero esos que salen Hay una neblina dentro del micro La ventana solito se abre El chofer te da soroche Y el que se tira todavía se amarga Cochino de miércoles puro Pero en cambio la mujer es dos Yo te digo porque yo soy varón Acá hay damas que me ahorran con su presencia Damitas, señoras, señoritas Dime, hijita Si estás en una reunión social con tus amiguitas Y te da ganas de tirarte un pedito Honestamente te lo tiras No, usted se lo tira, amiga No, porque es una dama Tiene vergüenza Le da ganas de tirarse tu pedo Puta, ella lucha con el pedo Ella la ahorca el pedo, madre mía Pero el pedo tiene una misión Que es salir a intoxicar el mundo Pero en cambio el amigo que tiene 10 años con su mujer Puta, ya hay confianza ya Chola, jálame el dedo Todavía se lo tira a las 12 de la noche A la hora que la mujer está que se muere en el sueño Agarra la sábana Ahógate Pero ella como tiene confianza Te voy a bombardear Porque el amor es así ¿Cómo te llevas con tu suegra, hermano? Dicen que vivir con la suegra Es como vivir con el diablo en persona Puta, que tu suegra te venga a joder 15 días a tu casa Se fijan de todo Sigues un sinvergüenza Tu marido, sal carajo Dentro del baño es una cacatrandaza Es lo mal que mi suegra me viene a ver dos veces al año Pero cada vez que viene se queda seis meses ¿Tú sabes cómo se suegra en árabe? Alejala Pero con odio El chino, ¡linche! ¡Laaaa! Pero eso era que son chéveres Quieren a alguien, no se apuestan con él Me olvidaba una cosita Yo estoy grabando, si Dios quiere El miércoles, ¿qué tal sorpresa? Y ahí le voy a mandar un saludo muy cordial Para toda la gente de Chilete Con mucho cariño, para ustedes Gracias ¡Qué lindo! ¿Cómo la conociste, hermano? ¿En el circo? ¡Qué lindo! ¿Cuánto tiempo juntos, amiguita? ¿Cinco minutos? ¡Cinco años! ¡Mira! ¡Cinco años se conocen! ¡Cinco años, no, amiguita! Y ya... ¿Cachai o no cachai? ¡Pero mierda tiene cara de violador! ¡Esa es gordura! ¡Esa es gordura! ¡Voy a contar un chiste de... ¡Este me encanta este muchacho! ¡Al último te voy a dar tu premio, ya! ¡Porque ya! ¡Una violadita! ¡Al último! ¡Voy a regalar! ¡Sobrino, ven, tú! ¡Tú! ¡Tú ves, 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 ves! ¡Colabora, participa! ¡Carajo, déjate al pensar de entregarte la manzana! ¡Está ahí! ¡Ojalá que no pueda! ¡Abre, abre la maleta! Voy a sacar un pequeño... una pequeña ciraguaya que traigo directamente de Brasil. Tiene 20 patitas. 10 camina para adelante con 10 para atrás. ¡Sáquelo de paso! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Ech! ¡No vaya con la mierda! Ya, retírate, dijito, te vaya a morder la pata. Eso le voy a regalar. Voy a regalar 6 videos que tengo. Son los últimos que he traído. Lo está promocionando el trombo y el popular que lleva como título Yo no soy feo, soy cachay. Esto tiene 2 horas de puro humor y 20 minutos de porno. Para que no te aburras, pues. No cualquier porno. Yo mismo trabajo ahí. No te rías. Acá trabaja tu hermana. De repente está... ¡Ja, ja! Te queda jato y al poco rato... ¡Ah! ¡Ah! Porque todas las mujeres sexistas, están diferentes. ¿Quién de ustedes no ha ido a un motel? Señora, con todo respeto que se merece. ¿Alguna vez ha ido a un motel? Todos hemos ido, hemos pasado por eso, es verdad. Acá yo no te digo, señora, con todo respeto, ¿alguna vez ha ido a un motel? ¡Qué cosas radas han escuchado en los moteles! ¡El hotel parece un hospital! ¡Todo el mundo se queja! Señora, ¿alguna vez ha entrado usted a un motel? Perdón, a un motel. A un motel. La señora que está dando de mamar, por favor. Guarda eso que provoca. Puta, está el otro mierda, está un... Señora, ese bebé está gordo, lleno de vida. Dame a mí que yo te inflaco. Por favor, ya... Sucera, sácale una, por favor. Una ropita, ya se le iba a sacar. Este video, todas, por... Por ejemplo, hay mujeres que se citan...